Arriba del Pedregal, eso sí, ¿dónde me iban a robar? Eso no, ya quita del alma mía, dime que sí. Arriba del Pedregal, arriba del Pedregal, eso sí, ¿dónde me iban a robar? Eso no, ya quita del alma mía, dime que sí. Arriba del Pedregal. Hola, somos el Ballet Folclórico Xochipitzagua de México. Bienvenidos al Festival Internacional de Folclor y Juegos Tradicionales para Niños de Ilán 2019. Gracias.